¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más En esta ocasión vamos a hacer un unboxing de esta videocámara que graba a 4K y de una microSD clase 10 de 256GB Quédate a ver este video Si estás buscando una cámara compacta, económica y que grabe a 4K Quédate a ver este video Te va a interesar Es una de las cámaras más pequeñas y económicas que maneja Mercado Libre y con una resolución excelente Quédate a ver este video Bueno, les comparto para poder ingresar la batería tienen que jalar esta pestañita que se ve aquí y la tensan así y tienen que a ver si es un rollo abrirla vamos tienen que tener un poco de habilidad para estar para poderla abrir y ahí la abrimos vamos a dar una batería lo bueno que traen estos sellitos para poderla jalar cheque nada más cómo viene el pin claritamente los tres pines de carga tienen que hacer contacto en esta parte estamos la batería y vamos a poner la tapita vamos a darle la primera encendida vamos a hacer presionado aquí configuración un poco que ahí nos da escoger en qué idioma quieren configurar la cámara nos desplazamos con estos botones vamos a seleccionar español y por lo general el ok es éste acá está el ok ahora vamos a configurar el día día fecha hora listo nos preguntas y queremos formatear la micro sd le damos que sí y ahí ya pueden apreciar cómo se ve se ve distinta a como yo lo estoy viendo en persona ya que aquí se ve como con una luz como se ve como esta parte como moradita pero es por el reflejo que hace esta única aparte por la mica que trae el lente también lo voy a mostrar ahí se dan cuenta y ahí cambia el color créanme que se ve se ve completamente el color como normal se ve normal el color de la de la cámara tiene mucho que ver la parte que la estamos checando que la estamos viendo a través del celular vamos a ver vamos a colocarle su tarjeta de memoria para poderla probar micro sd 256 gb 1 0 ok pues ya tenemos aquí la tarjeta de memoria tienen que checar cómo da esta imagen para poderla meter bien y que no la metan al revés métanlo como se debe jajaja y quedó y ahí nos dice la calidad de la de la grabación es a 4k a 30 fotogramas por segundo si se dan cuenta e incluso a que aparece como un tipo de conexión wifi y en esta parte ya registró la tarjeta de memoria acá está la fecha y aquí nos da los minutos que va grabando y tomamos una foto aquí presentaba error porque se tenía que reiniciar la cámara después de poner la micro sd ok pues continuamos con la camarita tuvimos un detallito ahí con la memoria al momento de intentar tomar una foto no la reconocía porque la le hacía falta formatearla ahí si se dan cuenta está grabando si le picamos aquí cambia si se dan cuenta a cámara volvemos a aplicar aquí si seleccionamos este botón aquí nos va a dar como que un pre review ahí está esta es la foto la verdad se ve bastante bien es que ustedes aquí no lo notan el color les vuelvo a repetir por el tipo de pantalla hay que tomar en cuenta que esta pantalla es una pantalla lcd por eso si se dan cuenta dependiendo del ángulo de visión es como van a ver la imagen entonces por eso es que en la cámara se alcanza a ver la imagen como azulada pero no es la imagen real ahorita les voy a dejar por aquí las fotos y los vídeos que se vayan tomando con la camarita ok pues continuamos haciendo la prueba con la camarita de acción compacta la APMAN A79 vamos ahí está en modo video vamos a tomar un video ya aquí se puso de color rojo ahí si se dan cuenta ya está grabando recuerden que la pantallita se apaga para ahorrar batería y la camarita sigue grabando vamos a detener el video con el botón del ok ahí se detuvo y ahora para cambiar a la cámara ahí está tenemos una foto recuerden que las fotos se las voy a estar dejando ahorita en una parte del video vamos a cambiar otra vez a video nos va a salir todo este menú tenemos que darle varias veces hasta que nos regrese a la cámara ahí está checamos nuevamente aquí estamos así viendo la grabación estamos probando la camarita chequen como graba ahora vamos a detener el video vamos a cambiar a foto vamos a tomar otro ahí está grabando la camarita resultados sin edición cámara APMAN A79 tomen en cuenta que solo estaba la luz del aro y el foco inteligente al 30% graba muy bien a pesar de no tener mucha iluminación gran angular si se dan cuenta la cámara sigue grabando pero se apaga la pantalla para ahorrar batería vamos a cortar el video otra foto icona camarita vamos a regresarnos a video seleccionamos cámara del iPhone botón ok otra vez ok otra vez si se dan cuenta esta parte se ilumina en verde si nos vamos aquí le damos ok ahí podemos seleccionar los megapíxeles continuamos dándole este botón el de apagar se desplaza de este lado continuamos se desplaza y si le damos en este le damos ok nos va a regresar ahí ya nos regresó a video estamos grabando estamos haciendo la prueba ahorita vamos a hacer la prueba con el micrófono para ver qué tal vamos a ver qué tal jala la cámara con el micrófono y sin el micrófono acá está el micrófono estos micrófonos se llaman micrófonos de solapa vamos a conectarlo a la cámara aquí está su entrada no es 3.5 esta entrada si se dan cuenta es más pequeña ahí está ok amigos pues les comparto un poco sobre las características de esta pequeña cámara especificaciones de la cámara graba a 4k esta cámara incluye conectividad wifi su lente es de 20 megapíxeles puede grabar a 4k y a 70 a 7020 que prácticamente viene siendo HD el tamaño o la resolución de la grabación de esta cámara es de 1920 120x1080 y de 1280x720 que era lo que les comentaba yo 4k y HD también tiene un sensor el tamaño de su sensor es de 1,1 diagonal coma 3.2 pulgadas ahorita les voy a dejar la imagen de las características de la cámara discúlpenme si lo estoy diciendo mal pero no sé cómo pronunciar esa medida y es una cámara de acción el modelo es el A79 ya vieron todos los accesorios que trae la cámara ahorita se los voy a dejar en esta parte del video aquí les voy a dejar todos los complementos que trae esta camarita ok amigos pues esto ha sido todo hemos llegado al final del video créanme que les recomiendo ampliamente esta cámara les vuelvo a repetir la marca es APMAN el modelo es A79 esta pequeña cámara así de diminuta y compacta como la ven puede grabar hasta 4k a 30 fotogramas por segundo su lente es de 20 megapíxeles cuenta con conectividad wifi créanme que está impresionante y para el precio y todas las funciones y características que te da es una cámara que vale completamente la pena aquí les voy a dejar la captura de pantalla de cuánto costó la cámara llegó con mercado al día siguiente es envío express y está muy muy chula la cámara créanme que cuenta con un montón de accesorios que les va a facilitar para cualquier tipo tipo de actividad que tengan sea senderismo ciclismo para salir a correr para la moto para el coche se las recomiendo ampliamente la cámara esto ha sido todo no no Gracias por ver el video.